El hallazgo se produjo este fin de semana en las cercanías de la Escuela de Naranjo en Laurel. Las autoridades de la Fuerza Pública se hicieron presentes al lugar tras una comunicación sobre la aparición de un cuerpo tirado en un caño. Nosotros a través del sistema 911 se nos indica que hay un masculino aparentemente fallecido en el sector de Naranjo, de la Escuela de Naranjo, 300 metros sur hacia Zaragoza, en una propiedad privada, en un caño específicamente, se desplaza el recurso policial al lugar y efectivamente ubican al masculino, aparentemente sin signos vitales. Obviamente se hace la coordinación con Cruz Roja, que son los profesionales en el área para determinar si la persona está oxisa y efectivamente nos confirman que está fallecido. Tras las valoraciones correspondientes, se realizó la coordinación con las autoridades del Organismo de Investigación Judicial para comenzar con las pesquisas y determinar la identidad del hombre y las razones que ocasionaron el deceso. Inmediatamente se coordina con el Organismo de Investigación Judicial, los cuales se presentan al lugar y nosotros en ese momento asumimos el aseguramiento del escenario de suceso y también personal del Ministerio Público para el respectivo levantamiento del cuerpo de ese masculino. Uno de los aspectos que destacó el comisionado Cruz fue que el cuerpo carecía de signos de violencia. Importante mencionar que el masculino no hay evidencia de violencia, no tiene signos de lesiones, de heridas en el rostro ni en el cuerpo, ni tampoco tiene ningún impacto de bala que podría determinar que efectivamente fue un homicidio. Este caso quedó en poder del Organismo de Investigación Judicial.